¡Toma! ¡Poom! Estacian te observas con serenidad. ¿Quieres utilizar la espada oxidada para capturarlo? ¡Sí! ¡Estacian! ¡Puedes ver la determinación en los ojos! ¡Estacian! 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 ¡Puedo contar Pokeballs! ¡Mira! ¡Pokeballs! ¡Eso es una trato viable definitiva! ¡Atrapa a cualquier Pokémon salvaje y no falla nunca! ¡Pues... ¡hala! ¡Po a la saca! Ahora fallan de repente. ¡Oh no! Ahora ha sido fácil, ¿eh? Pájaro basado. Los datos de Zacian se han registrado en la Pokédex. Es tipo Hada. Este Pokémon está considerado como un héroe de leyenda. Absorbe el metal para transformarlo y emplearlo como armamento. No. Zacian lleva una espada oxidada. ¿Qué quieres hacer con ella? Enviarlo junto al Pokémon. Ahora por mi culpa el mundo no estará a salvo. ¡Increíble! Un verdadero rey ha reconocido su valía. ¡Tu valía! ¡Uy! Un combate sublime. Nuestra única preocupación ha sido establecer quienes eran los verdaderos reyes. Nos sentimos avergonzados de nuestras acciones. ¡Eh! ¡Tú! ¡El de los pelos! Lo que hay que aguantar. Para ser de familia noble eres borde de narices. Mi hermano y yo debemos pagar por nuestros crímenes. Llevarnos al lugar pertinente. Si de verdad estáis tan arrepentidos, dejad ya la actitud pedante esa. En fin. Creo que ya pillo por qué te has convertido en campeona. Espero no ver tu objeto durante un tiempo, ¿eh? Que parece que solo te acuerdas de mí cuando necesitas que te saque de algún marrón. Y ahora me da su tarjeta. Gracias. Profesora Sonia, no espero que me perdone, pero quiero que sepa que me arrepiento de haberle engañado. Al principio me sentó muy mal, pero ya lo he superado. Además, me sirvió para aprender una valiselección. Y no va con segundas. ¡Je! Gracias, profesora. Le deseo buena suerte con sus investigaciones. Bueno, parece que esos dos tipejos se han ido. Me pregunto qué tal estará Zamacenta. Uy, el móvil. Uy, ¿quién te llama? ¿Será Paul? Y si no te llamo porque justo... Calma, tranquilo. Eso. ¿Lo has oído? Está aquí Zamacenta. Si te digo la verdad, no. Zamacenta se ha descontrolado y bueno. Me vendría muy bien tu ayuda. ¿Puedes venir? Te espero en el interior del bosque Aniria. Este Paul siempre está hasta arriba. Si es que hay cosas que nunca cambian. Parece que Zacian está preocupado por su compañero. Debemos ir al bosque Aniria a ayudar a Paul de Zamacenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!